hola cómo están estuvimos en Rose comprando una colcha para una de las camas de las habitaciones y yo me enamoré de estos cuadros en el área de decoración hay hermosuras de cuadros por buen precio este es un set que trae dos prácticamente lo mismo es un cuadro en 3d con tonos dorados y costó solamente 24.99 quiero implementar el color dorado en casa en las decoraciones por eso estuve comprando estos cuadros con tonos dorados tiene un cristal arriba y como les dije de 3d me pareció muy hermoso y otro que estuvimos eligiendo es este que lo voy a mostrar aquí a continuación es mi favorito también tiene tono dorado mire qué hermosura este mide 14 x 99 pulgadas y el otro medida o mide 16 x 24 pulgadas mire qué hermosura entonces la colcha que estuvimos comprando es esta que está aquí trae 8 piezas no se necesitan nada más esto viene completito es green entonces un color como veraniego me encanta este verde un color como verde como el color de la sandía por fuera trae esta almohada extra con tonito plateado y esta colcha solamente costó o cuesta 44.99 pero es un set bien completo mire cómo se ve la sábana con ese estampado tan bello y esta es la almohada con los tonos dorados luego ahora les muestro cómo se ve la colcha mire que es un verde hermoso me encanta entonces otra cosa que trajeron fueron dos fundas de almohada de este mismo color verde y dos fundas más de almohada con el estampado eso fue todo lo que les quería compartir son un excelente precio me parece muchas gracias por ver hasta el final